Bienvenido a todo el mundo porque fue así, fue demasiado nosotros. ¿Y hasta qué horas José? ¿Y hasta qué horas fue la joda? Y que no sé cuándo. Era demasiado, la manta fue un poquito para todos. Y el mamá acababa, se comía la película. ¡Un bebé! Dios mío. No, ¿eh? Un bebé.